¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este diálogo circular que López Obrador realiza con los representantes de los medios de comunicación. Yo vivía tan distinto y con gozo, a los pinos acudí a cobrar. En tercer lugar tenemos un clásico, Hasta que te conocí. Esta versión es la que le cantan al presidente algunos periodistas e intelectuales orgánicos que han quedado en la orfanda. De la publicidad, y de la publicidad, de eso hay muchas cosas más. Yo mucho mentí, yo mucho cobré, yo era muy, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que el chayo perdí. Vi la vida con dolor, te lamento infeliz. Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que mi hijo puede, como le dejaron en la escuela leer... No, yo diría que no, eso está lleno de majaderías, es una grosería... No, pues lo hizo Ríos. Sí, pero Ríos, era un poco mal hablado. Yo le dije a mi hijo, mira, ahora que te pidieron de tarea dar una clase sobre la conquista, pues yo le dije que leyera esto. A ver, léelo. Mira, hace un chingo de años, los indios éramos bien chingones. Cuauhtémoc era el gran chingón, pero llegaron un chingo de gachupines y los muy hijos de la chingada hicieron mil chingaderas. Y chingaron a los indios y nos llevó a todos la chingada. A mí me parece que es una clase de historia buenísima. A mí me parece que es sobre simplificar la chingadera. Entonces, para aclarar todo esto, invitamos a que nos hable del tema de la conquista un escritor, un historiador, que es Federico Navarrete. ¡Ah, sí, grandioso! ¿Dónde está? Él acaba de sacar un libro. ¡Ah! Mira, tenemos ya el invitado. ¿Qué onda? Federico Navarrete, bienvenido a la vernos. ¡Qué gusto! ¡Gustazo! Por fin se nos hace. Pásale, por favor, a lo barrido. Bienvenido. Pues, Federico, hay un debate actualmente acerca de la conquista, de los 500 años de conquista. Y es curioso porque parte de ese debate es que hay un sector que dice que no hay debate. Es una cosa ya como muy complicada. O sea, ¿es cierto que no hay debate ni hay aportaciones acerca de la conquista de México de 1521? No, es absolutamente falso. Nosotros en la UNAM, en Noticonquista, que es un sitio web que está disponible ante el público y que aparte está en redes y todo eso, que tuvimos 300 mil visitantes el año pasado y tal, hemos publicado más de 100 artículos académicos con posturas súper diferentes sobre la conquista. Todos con interpretaciones nuevas, todos con cuestionamiento de los dogmas. Además, también ha habido un debate público, Yasna y Aguilar ha escrito unos artículos muy buenos en el país. Se han reunido, el país ha hecho una muy buena labor de entrevistas y bastante balanceada de las diferentes posiciones. Nexos también ha publicado cosas. En muchos lados se han publicado cosas. Hay mucha discusión en las redes. El gobierno ha tenido su iniciativa de memoria histórica, que es la propia de cómo conciben ellos la historia y que tiene un proyecto claro vinculado con la idea de reconciliación y perdón. O sea, creo que ha habido un gran debate público. Obviamente, pues, nos cayó una pandemia. O sea, lo más duro de esta conmemoración fue que nos tocó vivir 500 años después lo mismo que vivieron los mexicas y los cascaltecas y todos ellos hace 500 años. O sea, ellos estaban en su casa y un día llegó un virus de quién sabe dónde y les cambió la vida. O sea, ahí sí mató probablemente al 30% de ellos, porque la viruela era así, ¿no? O sea, la viruela infectaba a cada 70% y mataba a 30%. O sea, era terrible, ¿no? Y ellos no tenían inmunidad, entonces habrán matado a muchísimas personas y pues les provocó una dislocación que no es muy diferente a la que estamos viviendo nosotros. Entonces, esta conmemoración tiene ponche, digamos. No, pero más... O sea, podemos entender algo de lo que pasó entonces también. Yo creo que hay varios textos que son importantes. Hay un texto muy bueno de Enrique Semo, hay un texto muy bueno de Pedro Salmerón. Tú acabas de publicar Quién conquistó México, que a mí me parece que es un texto bien interesante, en el que te haces preguntas claves, ¿no? Sí, tú planteas en tu libro que realmente España no conquistó a México, esto que nos enseñaron desde que íbamos a la escuela, ¿no? ¿Quién conquistó México? Los españoles. Bueno, pues tú lo abordas de una distinta manera. Pero a mí me llamó la atención algo. Esta idea de que efectivamente también hubo indígenas conquistadores, yo lo vi en días recientes que lo utilizó la derecha para entonces exculpar a España de la conquista. Y alabar incluso la imagen de Hernán Cortés. Como un humanista. Lo utilizaron un poquito como pretexto para ello, ¿no? Sí, creo que la figura de los indígenas conquistadores es polémica y es problemática porque nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? La idea de que llegaron los españoles, aparte, que llegaron 500 españoles, 500 machos españoles, que aparte eran algo así como votantes de Vox del siglo XVI. O sea, era gente no muy educada, que lo único que tenía era como una noción de su propia superioridad, de ser de familias de cristianos viejos, que no tenían muchas oportunidades económicas, no eran cosmopolitas, no eran gente abierta. De una ideología anticuada de agresión militar vinculada con la religión, la guerra contra los musulmanes, que no es muy diferente a la de Vox hoy. Entonces, eran así como ese perfil de gente que llegan aquí. Podríamos decir como Trump decía de México, ¿verdad? Nos mandan a sus peores balones. No nos mandaron a sus mayores lumbreras, definitivamente no nos las mandaron, ¿no? Pero entonces, les atribuimos a ellos la capacidad de conquistar todo un mundo. Entonces, los indígenas tienen que ser realmente, pues, son supersticiosos, están cegados por sus propias creencias, se odian entre sí. Y eso, pues, eso en realidad es una explicación racista que les atribuye a los blancos una superioridad. Porque aparte luego tienes que imaginarte que esos, que ese tipo de gente en realidad son los representantes de lo mejor de la cultura occidental. O sea, hay quien dice que Cortés y Maquiavelo eran así como amigos y casi que tenían así como... Porque como no han podido mostrar que lo pudo leer Cortés, hubo quien decía que sí, que había leído El Príncipe. Dicen, bueno, es que son de la misma época, ¿no? Entonces, yo creo que se mandaban WhatsApp, se comunicaban ya Wi-Fi o no sé cómo. Pero bueno, siempre tenemos que decir que los españoles son la gran cosa y que los indígenas son todo lo contrario, ¿no? Y en cambio la figura de los indígenas conquistadores es más problemática, ¿no? Porque, o sea, 99% del ejército que conquistó México, Tenochtitlán, era indígena. Los tlaxcaltecas tenían 20 veces más soldados que los españoles. Obviamente Cortés no le mandaba a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tenían 20 veces más soldados. Tenían bastimentos, tenían alimentos, tenían su territorio cercano para refuerzos. Los españoles eran 500 en una tierra hostil. Sí tenían refuerzos, pero pues les llegaban 10, 15 hombres. Ni de Boma no podían retirarse a ningún lugar si los tlaxcaltecas no los recibían. No podían. Pues los que mandaban eran los tlaxcaltecas, ¿no? Y entonces, pues, lo que viene es por qué eso no resultó en que hubiera una nueva Tlaxcala. Y ese es como el gran dilema, ¿no? Y entonces, pues, se dice, no, pues, es que los engañaron. Y sí, sí los engañaron. O sea, porque digamos que los españoles tienen una idea de poder que era mucho más autoritaria, mucho más vertical que las que había en Mesoamérica, ¿no? O sea, cuando los tlaxcaltecas se hacen aliados de Cortés, están pensando en intercambio, en que, ok, te vamos a dar regalos, pero tú nos vas a dar cosas a cambio y tal, no sé qué. Cortés, en cambio, escribe, se hicieron súbditos del rey. Y eso ya los pone en una relación así. Y también los indígenas no tenían manera de imaginar que los españoles iban a traer la intolerancia religiosa. O sea, la idea de que pueda haber un solo dios y los otros dioses no pueden existir y que iban a destruir las religiones indígenas. Tratarlas de destruir, no las destruyeron realmente, pero tratarlas de destruir, no se lo podían imaginar. Entonces, sí los engañaron, pero por otro lado, eso no fue de un día para otro, ¿no? Fue un proceso largo y los indígenas se defendieron. Entonces, ahí vemos que lo que hay es una lucha que sigue después de la conquista. No es que la conquista ya el 14 de agosto, digamos, por ejemplo, ahorita, o sea, día 7 de los 500 años de resistencia indígena, pues sí, o sea, los indígenas en este momento, hace 500 años, pues no creían que estuvieran derrotados, ¿no? O sea, los españoles no los habían conquistado. De hecho, la mayoría de los indígenas eran conquistadores y estaban repartiendo un nuevo botín, ¿no?, con los españoles. No muy edificante esa historia, desde luego, ¿no? Pero el... Entonces, lo que se los fueron quitando, eso vino después. Y eso es el racismo, es el colonialismo, son las relaciones que se establecieron después de la conquista, pero no automáticamente porque llegó la conquista ya estaba todo decidido, ¿no? De hecho, no se acaban de establecer hasta hoy. Sigue habiendo resistencia. O sea, 500 años de resistencia... Es correcto lo de que se los indígenas. A mí me parece que sí señala que la historia indígena tiene 500 años de vivir con los españoles, bajo los españoles, y bajo los gobiernos mexicanos que han sido mucho peores, en más de un sentido. Tú planteas una cosa que es interesante, que es que cuando llegan los españoles, ellos sí hacen un aporte importante. Entre los aportes que tienen, es que ellos son los que permiten esta alianza entre pueblos indígenas. Y la otra cosa que mencionas una y otra vez, es que al final de cuentas, una de las cosas que aportan los españoles en la conquista es el nivel de violencia. Sí. Finalmente hay que entender que lo que era la expedición de Cortés era una especie de estas falanges o cohortes que eran como ejércitos de mercenarios, que también esos en Europa... Por ejemplo, un ejército de mercenarios, el rey de España, que estaba enojado con el papa, mandó un ejército de mercenarios, así como los de Cortés, a tomar Roma unos años después de la conquista de México. Y esos cuates hicieron una campaña a todo lo largo de Italia, sacando, mateando gente. Aparte, esas personas, como iban muy rápido, porque eran como expediciones de piratas, inclusive comían carne humana. Había un momento en que se alimentaban de la gente que acababan de matar para seguir avanzando y no sé qué. Llegaron a Roma y la destruyeron, o sea, demolieron cosas, violaron gente. Realicé una campaña así, una cosa de saqueo brutal, que es algo parecido a lo que hacían los conquistadores aquí en América. Pero no llegaron a salvar a México de los sanguinarios de Tenochtitlán. Lo que pasa es que Cortés es el tipo que sí tiene el talento de contar toda esa historia en una carta al rey en que le dice hemos venido a hacer todas las cosas buenas que su majestad requiere y le dice todo el tiempo. Y lo que no le conviene saber, no le cuento. Entonces, todas las atrocidades, pues mejor. Y entonces también el orden colonial se basa en esas atrocidades, pero a la vez se basa en negar esas atrocidades y hacerse como el que... De eso no se habla. Pero sí era una forma de violencia que en Mesoamérica no existía. En Mesoamérica había sacrificio humano, desde luego había rivalidad, pero no había la idea de esa guerra total. No había la idea de los ataques a civiles, por ejemplo. Eso era algo que solo en casos muy específicos no era una cosa así que se hiciera. De los ataques por sorpresa tampoco se hacían muchos, por ejemplo. Cosas así. El combate era de honor. Oigan, pues este programa ya me conquistó, pero tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Vamos a ver a la segunda parte de los hits. Primero vamos a ver la segunda parte de los hits. Es cierto. Mañanera Hits. Exactamente. Y regresamos. No se vayan. Y seguimos aquí en Mañanera Hits. En 2022 Lo que anhelo tanto justo es la revocación Siempre la esperé Claudio y mis amigos se encontraban en la misma situación Y en el segundo sitio aparece un tema muy candente, la revocación de mandato. Hace unos meses la oposición anunciaba que buscaría ganar dicha consulta. Ahora alegan que es un ejercicio ocioso. Algunos adversarios de AMLO ya no saben ni qué pensar. Ya no sé si quiero o no quiero Que el tirano diga adiós Qué calamidad Cada día se aleja el final de mi sufrir Y estamos de vuelta en Mañanera Hits. Qué bueno que se quedaron hasta aquí. En el primerísimo lugar está la canción que puede convertirse en el tema oficial de las mañaneras. Como si el mismísimo divo de Tepetitán la cantara. Aquí está La Mañanera. Y todo es diferente, todo, todo es diferente Mañanera, mañanera, mañanera La Mañanera, mañanera, mañanera. Esto fue todo por este mes en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamu Hits. Acabamos de ver la última parte de los Chamu Hits. Se puso buena la bailada, ¿verdad? Y la cantada. Pero está muy interesante el programa. Es muy corto el programa para hablar de todo lo que quisiéramos preguntarte. Porque vaya que con dos libros... Pero sí quisiera tomar... Muchos más. De una vez, y puede ser muy abrupto, cómo todo esto, esta idea de la conquista y la no conquista, cómo nos está afectando hoy en día con el racismo que tenemos, que sufrimos. Planteas un caso brutal, el de Alondra, una chica de Guadalajara, rubia, y que me pareció ejemplar. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo podemos definir ahora? Pues yo creo que, digamos que una de las cosas que pasa, o sea, que empiezan con la conquista, pero realmente es un proceso también mucho más largo, es cómo se impuso en México un sistema que privilegia sistemáticamente a las personas que tienen la piel más blanca, a las personas que hablan mejor español, y hay todo. Nuestro español, el español de México, es una lengua absolutamente esnob, en que los que supuestamente creen hablar bien, que suelen ser las élites de clase media de las ciudades, desprecian profundamente a todos los que hablan diferente y se burlan de los acentos distintos. O sea, es muy jerárquico el español de México, porque es el resultado de esta sociedad jerárquica, y que tener una cultura cosmopolita, ser amigo de intelectuales extranjeros, los intelectuales se dedican a la importación de ideas extranjeras, así como poner tu franquicia, yo soy el representante en México de Brodel, yo soy el representante en no sé qué. Así, es toda una cultura vinculada con la blanquitud, con el privilegio de ser de origen europeo, que tiene su origen en el régimen colonial, pero que se mantiene en el régimen nacional. O sea, las élites nacionales sí. O sea, Benito Juárez era zapoteca, en efecto, nació en Galatao, pero dejó el pueblo a los seis años y se olvidó de su idioma, estudió derecho, se casó con una mujer blanca, la hija de su patrón, o sea, de su patrocinador, digo, porque... Y sus hijos eran más blancos que él, y fue liberal y fue el que le quitó las tierras a los indios. Y entonces, en México, curiosamente, toda la gente de origen indígena, o muchos de los personas de origen indígena o de origen afro que han subido políticamente, se blanquean. O sea, se blanquean porque culturalmente pues aprenden a hablar buen español, porque si no, no tienen chance, aprenden que hay que ser liberal, que luego hay que ser neoliberal o lo que sea, y también se casan con personas más blancas. Y entonces tú ves, por ejemplo, Porfirio Díaz, que era medio mulato, no sé qué, pues sus descendientes ahora son rubios de ojos azules, ¿no? Y los alemán y todos, ¿no? Los cárdenas, o sea, todas las... O sea, hay una cosa de blanqueamiento también que es seguir manteniendo este valor de la blanquitud. Y eso es la cosa colonial, o sea, en el periodo colonial las élites creyentes hacían lo mismo. Entonces, eso es una de las relaciones de las herencias que tenemos de la conquista. Y esta narrativa de los españoles conquistaron a los indígenas, o nos conquistaron los españoles, es una narrativa construida desde esas élites racistas para seguir ninguneando lo indígena, para negar cualquier posibilidad de lo indígena. O sea, tú cuestionas la conquista, ya supéralo, ¿no? Y ya supéralo es, acostúmbrate que en este país los prietos obedecen y la gente bonita y decente, y no te salgas de tu cloaca, por favor. No te vayas a salir de la cloaca de la que te acabas de decir. Así, entonces, ese ha sido un orden que dio una continuidad muy larga, ¿no? Pese a las revoluciones liberales, o sea, lo que es impresionante es que en este país ha habido más revoluciones que en ningún otro país de América, ¿no? O sea, la independencia, la reforma, la revolución de 1910, o sea, todas fueron súper, ¿sí? Y el sistema se mantuvo. Sí, porque parte, a ver, una de las cosas difíciles de cambiar es la cultura. Los hábitos, los usos y costumbres son como una segunda piel, y cambiar eso es complicadísimo. Y tú tocaste el tema de Juárez, el caso de Juárez es fantástico, porque Juárez era efectivamente, entre otras cosas, fue abogado, y un abogado representa intereses, y fue el abogado de la familia Masa, y se casa con la hija de los Masa, y ellos eran productores de grana, que eran grandes industriales de la zona, en fin, y Porfirio Díaz también, ¿no? Es decir, pero es curioso, porque todo esto efectivamente es un derivado del régimen de castas de la colonia. Es algo que no ha cambiado, y existe todavía como que la idea de que el pueblo, al final de cuentas, no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo ni de tomar sus propias decisiones, y por eso hemos sido un país tan antidemocrático. Yo creo que es una de las repercusiones de este proceso. Por eso somos tan profundamente antidemocráticos. Por eso tenemos, por ejemplo, autoridades electorales, que se toman la libertad de decir, ¿sabes qué? Esta elección tal como está, vamos a cambiarla, vamos a modificar. Perdón, aquí hay un problema, y es un problema que tiene que ver, creo yo, con esta lógica racista profunda. Pues yo creo que la idea de democracia que nos han vendido, este modelo de democracia de los años 90 en adelante, que se institucionalizó en el INE y todo eso, es una idea de democracia muy elitista, porque el modelo de la democracia es que vamos a ser como Suecia, en un país que no es como Suecia, en un país en que, por cierto, ha habido un movimiento democrático popular inmenso. O sea, las comunidades campesinas y las comunidades indígenas en los últimos 20 años han generado espacios de autonomía, espacios de autogobierno, espacios de resistencia activa, se han protegido de los narcos, han hecho un millón de cosas y han creado una democracia súper vibrante. La idea de democracia desde el INE y todo eso es, la democracia es solo la elección, es solo el voto, el individuo, es una idea completamente occidentalizante, democracia, que parte de la negación de la democracia real que hay en México. En los últimos 20 años, pero también durante la chinaca del siglo XIX y también en la Revolución Mexicana, todos esos son procesos democráticos. Entonces el pueblo de México ha luchado por la democracia durante décadas y todavía no le dan chance de tomar sus decisiones. Las rebeliones indígenas del siglo XIX eran todas a nombre, somos ciudadanos, tenemos derechos, queremos que nos representen, queremos participar en la vida política, pero no queremos que nos quiten la tierra, no queremos que nos hagan cobre en demasiados impuestos, no queremos que nos hagan trabajar sin pagarnos. Entonces eran reivindicaciones de ciudadanía. La primera elección que se da en México presidencial, la primera elección presidencial importante que se da en México es en la cual, es la de Gómez Pedraza y Vicente Rivapalacio. Y el problema es que el voto no era directo, era voto indirecto, eran los congresos los que decidían. Entonces la mayoría vota por Rivapalacio y los congresos de repente decían que no, que el pueblo haya tomado mala decisión y que el bueno era Gómez Pedraza. Es una cosa increíble. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que es exactamente lo que está pasando ahora. Es increíble cómo todo esto sí es cultural y tenemos que haber una revolución cultural profunda, una transformación, el término revolución cultural nunca es bien visto, una transformación cultural profunda para cambiar estos hábitos. Yo creo que están cambiando. Yo creo que finalmente ese movimiento democrático popular mexicano, el hecho de que las voces de los indígenas, de los campesinos, de la gente variada, diversa, de los afromexicanos, de los inmigrantes asiáticos, cada vez se escuchan más, hay una escena pública mucho más variada y más bien lo que va en retirada son esas élites, yo creo. O sea, parte de esta transformación es que también es romper con esos racismos y de veras ahora sí que en el siglo XXI ya podamos crear un orden en que el color de la piel no sea más que una anécdota y no que no te implica que porque eres blanquito entonces ya tienes todas las ventajas y porque eres moreno tienes que mostrar el triple. Cambiar esas desigualdades. Creo que es la ocasión. Yo diría que esa es la parte esencial de la transformación que necesitamos en el país. Es la más profunda. Es la más profunda. Y creo que está todo para darle. Le va a dar mucho coraje a mucha gente, sobre todo a los que de repente pues, ay mira, yo tenía mi programa de tele porque mira, soy amigo de tal y sobrino de tal y ya me dio mi programa de tele y de repente hay alguien mucho más talentoso que tiene la piel un poquito diferente o que viene a una mujer que viene de otro lugar y se lo quitan bueno, pues tuvo su programa de tele muchos años, o sea, tampoco que a todos se les acaba, ¿no? Y a esa hora hay que le toque a gente muy diversa. Oye, Federico, en ese sentido que haya un presidente que sea, como bien lo dijo Pedro Miguel alguna vez, un plebeyo en Palacio y que habla en sus discursos ya no digamos que cuestione, que hable contra el racismo, el clasismo, bueno, lo menciona, lo menciona explícitamente contra el clasismo y contra el racismo, cosa que nunca se había dado de parte del poder. Pues claro, ¿y cómo no le perdonan? Pero eso crees que sea para bien, o sea, que lo logre combatir o nada más lo está exacerbando. Las dos cosas, pero es como decir, cuando tú combates una enfermedad, esa enfermedad, pues combate, o sea, también se puede exacerbar por la misma reacción, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, pero en primer lugar la elección misma de López Obrador, yo creo que sí fue un triunfo de un tipo de México que había sido excluido del poder durante, pues desde, pues no, porque propiamente no, porque finalmente, o sea, con el cardenismo había, se encontró una manera autoritaria y corporativa, pero sí de incorporar ese México al poder, pero que el neoliberalismo definitivamente había excluido el poder desde hacía al menos 20, 30 años, y también no fue el primer presidente, desde luego López Obrador no fue el primer presidente de origen humilde o el primer plebeyo, pero fue el primero que no lo disimuló, o sea, porque los plebeyos anteriores un poco pensando en Benito para estar, ya que estás en el poder eres el más, el que habla más correcto, porque aparte, esas son las condiciones para el ascenso, o sea, cuando tú vienes de un origen humilde, tienes que hacer las cosas mejor que los que ya nacieron arriba y pues ya lo tienen incluso decir mejor y hablar mejor que tienes que ser mucho más correcto, tienes que vestir mucho más, o sea, el lujo de ser fachoso pues también es un lujo de clase, de repente en esos sistemas y todo, entonces, que llegara un presidente que no aparentaba, yo creo que fue una revolución, puede ser como una, otra vez, una revolución cultural en muchos sentidos, y a mí por eso me, por eso a mí, a mí me dio un gusto inmenso, ¿no? Porque, porque sí fue, ahora sí ganamos la elección de los que no nos sentíamos representados, por esas élites, y la verdad, ahora, eso no es un programa político, eso fue una sensación, es una, y por otro lado, hay que decir que López Obrador también puede cambiar su acento según habla, yo me acuerdo que el discurso que dio, la noche en que ganó la elección, el discurso que dio en el hotel al que fue, que era como el discurso a los que no habían votado por él y tal, habló como con todas las heces y tal, para que dijeran, o sea, miren que sí sé hablar para tranquilizarlos, y luego, obviamente lo que prefiere es hablar de la otra manera porque justamente porque no le gusta hablar ese dialecto de las élites, entonces eso me parece que es sano, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Creo que también eso es, mucha gente ya está haciendo, o sea, nosotros, yo veo a mucha gente tomando la palabra, veo que se están abriendo espacios diferentes en muchos ámbitos diferentes, hay gente diferente en las instituciones, el dinero también está fluyendo por canales distintos, entonces eso va a generar algo más, pero sí tenemos que ir más allá en el combate al racismo, creo que hay que visibilizar el racismo y entonces cuando tú lo visibilizas, eso pues te dicen que lo estás exacerbando, pero mira, por ejemplo, o sea, yo ayer cambiamos, o sea, el gobierno cambia el nombre de Puente de Alvarado a México y a mí que me parece un buen cambio, hago en un discurso en que hablo de que este nombre no es un poco decir los mexicas son buenos o malos, sino es para honrar a las víctimas, que las víctimas son también españolas, o sea, un discurso que no es para nada intolerancia y de odio y lo que me dicen inmediatamente del otro lado es, quieres borrarlo, hispanos, o sea, o sea, aparte, estás en una ciudad que tiene 50 calles con nombres en español, que tiene cientos de edificios españoles coloniales, que es la ciudad de los palacios, en que la herencia hispana es incuestionable y es espectacular y porque cambias el nombre de una calle ya lo quieres borrar todo, o estaba una vez en un congreso y estábamos hablando con puros historiadores españoles y mexicanos hispanistas y estábamos hablando de Malintzin y estábamos hablando de cómo Malintzin era traductor en la conquista y todo eso y después de como 20, 15 minutos de hablar de eso levanta la mano de una señora española y dice, bueno, pero yo creo que ya es hora de que hablemos también de los españoles que vinieron y de Jerónimo Gavilar y yo decía, ah, bueno, entonces llevamos 500 años hablando de los españoles, hablamos 15 minutos de los indígenas y ya pierden la paciencia porque, o sea, cómo es que no estamos hablando de... Y entonces, esas reacciones de privilegio blanco las tienes en todo. Oye, hay un dato impresionante, en 1821, el 70% de la población hablaba otras lenguas, no el español. Exactamente. 100 años después, solo el 30%. En el 2000, menos del 6%. ¿De qué están hablando, ¿no? Estamos hablando, esa es una de las historias más tristes de este país porque es una historia que en cada familia mexicana o en muchas de las familias mexicanas, no todas, obviamente, pero en muchísimas familias mexicanas es la historia de un papá o una mamá que en algún momento deciden no enseñarles su propia lengua a sus hijos, lo cual implica una descomunicación brutal y muchas veces está vinculado a historias de que tuvimos que salir del pueblo porque mi papá se metió a tiros no sé qué y nos fuimos de inmigrantes de no sé cuántos, a historias de violencia masculina, de autoritarismo masculino y justamente en la UNAM estamos haciendo con mis estudiantes historias, estamos investigando estas historias familiares, o sea, este es un proceso macro, o sea, 70% de la población cambió de idioma porque básicamente las élites criollas dijeron el único idioma que vale ahorita es el español, hasta 1821 tú tienes que la corona española recibía documentación legal en más de 20 lenguas indígenas diferentes, o sea, si tú tenías que presentar un pleito para el rey, ante el rey para defenderte del virrey o del corregidor o lo que sea, podrías presentarlo en triqui, podrías presentarlo en mixteco, podrías presentarlo en otomí, podrías presentarlo en náhuatl, podrías presentarlo en maya, yucateco, podrías presentarlo en xotzil, así, 20 lenguas diferentes y a partir del día se cierran esas ventanillas y hay una sola ventanilla que dice español y que dice para ser ciudadano tienes que hablar español cuando solo 30% hablando del racismo, y por eso la democracia en México tiene esta dimensión elitista y excluyente, porque la primera constitución democrática de México, la de 1824, que es un ejemplo a nivel mundial, es la primera constitución que abolió las diferencias de castas en toda América, lo cual es una cosa muy avanzada, no sé qué, está toda en español y no menciona que el 70% de la población de ese país no habla la lengua en que está distinta la constitución. No, pero además es una constitución que es muy avanzada para la época, dice, decreta la abolición del sistema de castas, pero el sistema de castas pervivió por décadas y tuvieron, es más, yo diría que sigue funcionando hoy en día, cuando Fox dice, ¿te acuerdas esta anécdota fantástica que en Estados Unidos los mexicanos hacen trabajo que ni siquiera los negros hacen? Perdón, se está refiriendo claramente al sistema de castas, lo que le escandaliza es que los mexicanos están haciendo un trabajo que un estamento inferior no se atreve a hacer. No, pero está vendiendo a los mexicanos para que vean eso, es tan racista que está diciendo eso. Sí, 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 no, no, es una cosa increíble, pero es sistema de castas, es una referencia directa al sistema de castas. Yo un ejemplo así del sistema de castas mexicano así que me acuerdo es cuando Peña Nieto, bueno, después de que Peña Nieto fue electo, no vamos a calificar si la ganó, no es el tema, bueno, cuando Peña Nieto entró a la presidencia, los documentaristas decían que México, prestaban una estadística que decían que en el año 2000 la maquila mexicana entró en crisis porque China era una competencia, porque los salarios en China eran más bajos que en México y entonces muchas fábricas se fueron de México a China, pero que en esos 12 años los salarios en China se habían duplicado, China se había desarrollado, había crecido y ahora en China le pagaban bien a los trabajadores y en México le seguían pagando la misma porquería y que entonces México iba a ser competitivo otra vez porque otra vez pagábamos mucho peor que China. Ese era el argumento que presentaban los genios de la economía neoliberal, estos tipos que tienen sus programas de radio y que se creen dueños de la verdad económica y la Secretaría de Hacienda y eso es un sistema de castas, o sea, vamos a construir nuestro modelo económico en el hecho de pagarle mal a la gente porque en el fondo no son como nosotros, o sea, en el fondo están más prietos, son ignorantes, que no se salgan de su cloaca. Esta visión de la guerra de castas, pues la película de Michel Franco. ¡Ay, qué de la fregada! Exactamente eso. Te habla de la mala conciencia que tienen. Sí. Ese fantasma de la guerra de castas es uno de los fantasmas de la blanquitud mexicana más vieja y desde, o sea, todas las revoluciones del siglo XIX que eran a nombre de la ciudadanía, que aparte eran liberales y conservadores porque no es que los indios estuvieran solo de un lado, se aliaban con diferentes grupos, no sé qué, siempre veían guerra de castas, nos odian, nos van a matar, ¿no? O sea, y la verdad, pues este, hay una anécdota también que Alamán, que era Lucas Alamán, que era un historiador, creo yo, administraba una hacienda y entonces cuenta que a la hacienda de al lado llegaron y querían matar a todo el mundo y pues tú piensas, no, más bien deben haber llegado a presentar una petición, digo, probablemente sí venían armados porque estaban enojados, pero que querían matar a todas las personas y tal, pues no necesariamente, ¿no? Pero, y generalmente lo que sé es que los blancos se sienten tan amenazados en esas guerras que ellos son los que primero matan y entonces ya sí se armen, pero muchas veces es ese miedo de la guerra de castas. Tú revives la guerra del yaqui, fue una brutalidad contra los yaquis, fue una salvajada lo que se hizo contra los yaquis y es una élite chiquitita, ¿no? De colonos que llegan a la zona y que empiezan a despojar de la tierra a los pueblos originarios, no, es una cosa brutal. Oye, Federico, una pregunta, ¿cómo se puede trabajar en esta defensa contra el racismo a nivel escuela, educación, niños? Pues, pues yo creo que, no sé realmente, o sea, aterrizarlo así al salón de clases, es este, desde luego podríamos decir los libros de texto, pero pues los libros de texto, pues este, es un, es muy complejo, ¿no? Las casas, dentro de las casas. Yo creo que, o sea, yo creo que el racismo, en las encuestas recientes del Colegio de México sobre racismo, de Patricio Solís y el grupo que estudia desigualdad en el Colegio de México, que son los sociólogos así súper, súper profesionales y son unas encuestas impecables en todo el país, en varias ciudades del país, el 50, o la más, no sé si el 50%, pero la mayor parte de los casos de racismo que dice la gente son en su propia familia. Exacto. Y están vinculados también con machismo. Sí, claro. Y con misoginia. Entonces, porque, y es este paradigma nefasto de esta familia mexicana que nos construyó el nacionalismo, la idea del macho español dominante, la mujer indígena sumisa, traidora, despreciable, que es un poco como Octavio Paz Bea Malintzin y el hijo resentido, que en el fondo no puede ser como su papá. Pero esas fantasías, yo creo que lo que reflejan es una cultura muy machista en México y que sí tiene que ver con el poder de los hombres para imponer, por ejemplo, ya no hablamos el idioma, ya no hacemos tal cosa, ya me voy a buscar una mujer más blanca, o sea, como una cosa de poder masculino que es a la vez una cuestión racial. Entonces, creo que eso es algo que habría que, y que le toca a las mujeres en primer lugar, que ya lo están haciendo, hay que decirlo a muchas veces. Ahorita me acaba de caer el 20 justamente que uno de los, muchos de los arquetipos del macho mexicano se establecen en el cine de la época de oro nacional, pero lo que es muy interesante es que muchos de estos actores que la hacen de machos, Fernando Soler, vienen de familias españolas directamente. Fíjate. Es decir, incluso vienen de estas trups de españolas que venían a México a principios del siglo y que después pasan del teatro al cine. Es chistoso. Pero qué bien encajó. Pues sí. Vaya, Federico, tú en tu libro México Racista hablas sobre el mestizaje y alegas en contra de este concepto del mestizaje racial, mestizaje cultural y argumentas en contra, que fue un concepto que se estableció, que se estableció después de la independencia y después por parte del Estado mexicano. pero qué pasa después en los últimos años, en la época neoliberal. Sigue este concepto, se cambia hacia otro más blanquito o qué pasa ahí. Bueno, pues ahora tenemos whitezicans, tenemos whitezicans y chairos. Yo creo que el neoliberalismo sí le dio al traste, la ideología del mestizaje en su momento así cumbre del siglo XX, que es un poco que era el proyecto del prismo, que era un proyecto muy autoritario, pero también que era un proyecto de inclusión social. Las instituciones no incluían a todo el mundo, pero sí incluían a cada vez más gente, iban creciendo, la escuela, la seguridad social, todo eso. Entonces, la idea del mestizaje estaba vinculada con una noción de progreso, con un bienestar. Porque hasta había la frase de no podemos ser un país racista porque somos un país de mestizos. Y había un principio medianamente igualitario y había posibilidades de ascenso. En el siglo XX muchas personas que eran de origen indígena, de origen campesino, de origen urbano, pobre, pudieron por medio de la educación pública y todo eso mejorar su condición y fueron los que luego gobernaron el país en buena medida en la segunda mitad del siglo. Es cuando la universidad se masifica y crece mucho y tal. Y eso, la idea del mestizaje tenía un contenido positivo, que era un contenido no de justicia, pues de justicia social relativa, de relativa, porque nunca fue la justicia, nunca fue el imperativo el perismo en ninguna de sus formas. Pero sí de repartición, digamos, y de participación y de apertura. Y con el neoliberalismo mucho de eso se cierra y el mestizaje deja de tener representaciones positivas. Y por otro lado, yo creo que también con el TLC y con la globalización, también nuestras élites blanqueadas renuncian a cualquier posibilidad de hacer nada original y se asumen que es el rollo Whitesican, se asumen como ya los primos que están del otro lado de la frontera de los blanquitos de allá de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Había una serie, un reality de Netflix que se llamaba Made in Mexico, creo, que era de unos Whitesicans, que fue la primera vez que oí la palabra de Whitesicans. Ah, sí, cierto. Y que eran chavos de las lomas y eran sus vidas y sufrimientos, tenían problemas de alcohol y no sé qué. Su vida consistía en estar en departamentos de lujo con servidumbre, subirse a coches, transportarse y estar a otro departamento de lujo con servidumbre, subirse a coches, transportarse y estar en un jardín con albergue con servidumbre. Así, te veías cómo es la vida de esta gente. O sea, es así como pasamos espacios de lujo. Yo la vi, pero yo vi una versión de eso, pero se llamaba a Luis Miguel la serie. Exacto, es de lo mismo. Pero entonces ahí decían, uno de ellos decía, esta serie la estamos haciendo para que Trump y los norteamericanos entiendan que los mexicanos no somos como ellos piensan. Y entonces decían, están haciéndola para que Trump construyera su muro entre Coajimalpa y su colonia y la loma de al lado. En Santa Fe. O sea, nosotros somos como, o sea, y votaríamos por usted Trump si estuviera aquí, ¿no? Entonces yo creo que las élites se han ido mucho más a ese lado y el surgimiento de esta idea de White Sican tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de que ya ser élite en México es más hablar un poco más inglés que español en realidad y ser como más, o sea, y una cosa de blancura mucho más abierta. Y por otro lado, lo que surgió fue el movimiento indígena, y más bien lo que surgió es que por el otro polo tanto campesinos como indígenas están en procesos de revaloración de su cultura, de reivindicción, que son súper dinámicos, súper fuertes. La rebelión de Oaxaca de 2006 fue una explosión creativa que ahorita Oaxaca, por eso es un lugar tan interesante de Oaxaca y no sé qué, en los municipios de Oaxaca hay unos laboratorios culturales increíbles, y los que estamos judíos somos los mestizos de la ciudad, ¿no? Porque, o sea, ¿a dónde nos vamos? Los huásicanos no nos van a dejar entrar, y los indios a ver si nos aceptan porque también digo que vamos a llegar ahí, pero no tenemos como representaciones positivas de ser mestizo de la Ciudad de México, eres como, desde lo que se queja Tenoch Huerta, que lo que eres, eres un criminal, eres un carterista, o sea, nadie plantea que un mestizo así de la Ciudad de México sea jefe de una empresa, o sea, no sé qué, No, pero tampoco estoy tan de acuerdo porque yo sí creo que, por ejemplo, mestizo de la Ciudad de México con representación cultural fueron el taller de gráfica popular, el grupo de los muralistas, la novela de la Revolución Mexicana, la música de la posrevolución, perdón, identidad hay. Es la idea del pueblo mexicano, ¿no? Y el pueblo mexicano, pues obviamente en la Revolución era un pueblo mestizo, no podía pretender ser un pueblo blanco, ¿no? No, no, no. Y me acuerdo que en los 20's el conflicto es el pueblo mexicano contra los fifís, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que el pueblo mexicano de hoy está mucho más definido por la exclusión, por la violencia, que por, o sea, porque ya no es un sujeto de clase, ¿no? O sea, porque en esa época aparte había un vocabulario marxista, el pueblo mexicano iba a ser la clase obrera, la clase campesina, había organizaciones, no sé qué. Ahora, pues realmente, o sea, digo, no solo la devastación económica del neoliberalismo, sino la necropolítica y la guerra de los últimos 15 años, ¿no? Entonces también, o sea, sí es una situación mucho más. O sea, el neoliberalismo fue realmente asesino, ese régimen siniestro, ¿cuántos mexicanos llevó a la muerte por una política falsa de guerra contra las drogas, por una corrupción infame? es una falsa política de guerra contra las drogas, pero es una buena guerra económica, porque estás hablando de un régimen económico en el cual las mutilaciones, los asesinatos, forman parte de un modelo de acumulación de dinero. Necropolítica, sí, el régimen de muerte. El capitalismo gore, que le llaman. Otro problema que también mencionas es la publicidad, de cómo es que se abusa de todo este asunto de los blancos para tratar de inocular una idea del aspiracionismo, que me parece que hay que hablar de ello, ¿no? Pues desde luego es impresionante, yo tengo muchos amigos en la publicidad y todos están conscientes de eso, todos saben que es insostenible, también hay un punto en que ya saben que tampoco es que les vaya a durar mucho más, porque en muchos otros países eso ha cambiado y luego cambia y las cosas siguen igual, la industria sigue funcionando, tampoco es, o sea, digo, otra vez, algunos modelos blanquitos perderán trabajo, ganarán trabajo muchos otros modelos que no lo han tenido, pues such is life, o sea, digo, perdón, lo siento, pero el punto es que siguen como atorados, es una cosa muy extraña, yo creo que tiene mucho que ver con que buena parte de los ejecutivos no son mexicanos, es cierto, puede ser, y que por otro lado es una empresa, es un sistema que ha vivido tanto tiempo de mercantilizar la blanquitud, que hay mucha gente que supongo que ya está bien una cultura de los castineros, de toda la gente que los creativos, todo eso, piensan en todo eso, y luego me contaron una anécdota reciente de cómo los focus groups, siempre hay la idea de que, no, hay un focus group que dijo que no quiere protagonistas de tal color, hay un focus group que dicen que no van a comprar la marca si la gente que sale no es güerita, pero pues, a ver, ¿quién organiza el focus group? yo siempre les he preguntado, enséñenme los estudios que demuestran que el público mexicano solo quiere gente que no es como ellos en la publicidad, y que quiere, que me los enseñen, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues habría que ver los estudios, pero tampoco los tienen. Yo sí creo que habría que estudiar a todos estos actores como luego Levi-Strauss estudiaba las tribus de Nueva Guinea, porque también tienen sus usos y costuras, y esto tiene que ver claramente con toda una serie de patrones culturales que ellos van repitiendo, y son al final de cuentas razonamientos tribales. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que, el argumento que están haciendo mis amigos de Prieto, de Poder Prieto, que son gente de los medios que conocen muy bien lo que hay? Muchos de ellos son compañías transnacionales y sus casas matrices tienen políticas de inclusión que aplican en Estados Unidos, que aplican en Europa, que aplican... Y ahí sí, no hay castings racistas porque sería ilegal, y ahí sí, la mitad de los ejecutivos son mujeres porque las no sé qué, y ahí sí, hay gente de todos los orígenes como creativos y no sé qué. Pero lo que pasa es que el Departamento de Latinoamérica esos memos los guarda. Porque, pues, o sea, che, pero mira, es que... Y aparte, yo me acuerdo una anécdota que pongo en el alfabeto del racismo mexicano, como un chavo... Porque aparte, a mí me dio los talqué en la hueva, o sea, vi sus páginas y todo eso. Era un chavo que se veía súper creativo, súper bueno, que en algún momento es un chavo moreno y le pregunta a mi amigo que también es moreno, oye, ¿cuándo habrá gente como nosotros en la publicidad? Y él dice, ah, ¿quieres decir gente fea? O sea, ya es tan parte de la cultura que la belleza es la blancura y que no ser blanco es ser feo en principio, que es una cultura, o sea, así es como la tribu de los publicistas con sucio. En la publicidad está representado, o más bien, no está representado la gran mayoría de la población, pero también sucede en los medios, con los analistas políticos que no representan de ninguna manera al mayor porcentaje de la población y que ellos creen que solo existe un México, el México de Polanco o de la Roma, ¿no? Pues eso tiene que ver, o sea, lo primero es que el sistema de publicidad nos dice todos los días y establece una equivalencia que se generaliza en la sociedad porque está en todos lados entre ser y parecer, ¿no? O sea, si tú eres blanco, entonces ya se ha presentado que eres rico, si se ha presentado que tienes más cultura, se ha presentado que eres cosmopolita, Que vives en la ciudad, que vives en eso. Para ellos no existe otro México que no es el de la ciudad. Eugenia Iturriaga, una antropóloga de Yucatán, hizo un experimento con alumnos de prepa en Yucatán y les ponía fotos de gente blanca y fotos de gente morena y imaginen sus vidas y entonces no sabían nada de la gente más que la foto y entonces escribían biografías imaginarias. Pues los blancos eran todos gente feliz, que viajaba por el mundo, que tenía mascotas, que eran ecologistas y que corrían, no sé qué y los morenos eran todos criminales, drogadictos, el hijo de la chacha, o sea, eran como unos estereotipos súper horribles y luego les dijo que en realidad la cosa era inversa y fue toda una cosa. No, pues que el güerito tiene su taller mecánico y el moreno que dijiste que era un alcohólico no sé qué, pues es Francisco Toledo. De ese nivel era. Y eso también te dice una realidad en México. En México hay mucha gente, o sea, en México sí es un sistema bien racista y no sé qué, pero también mucha gente morena es rica y todo eso, tampoco es que haya unas leyes que impidan. Entonces también, o sea, esos estereotipos son falsos, pero bueno, hay esta apariencia de que entonces si eres blanco pues ya automáticamente tienes estas cosas y pues entonces los comentaristas viven un poco de eso, o sea, ya tienen crédito extra por su color de piel, o sea, aparte pues porque son primos y sobrinos y pues les presentaron al productor y eso tiene que ver también con la estructura monopólica de la propiedad, o sea, ese es el problema de fondo, pero entonces es bien fácil en México parecer, o sea, con que yo he visto así, digo, colegas míos, historiadores y intelectuales criollos por así, que la verdad, pues que hayan escrito mucho, no, que hayan, que sean muy originales, no, lo siento, pero que pues tienen una cosa de autoridad porque pues tienen un apellido, porque la gente espera ya de ellos, o sea, viven del apellido, viven de la posición, son parte de la élite, y pues ahí van como nadando de muertitos muchos de ellos, qué fácil es eso, ese lujo no se lo puede dar una persona que viene de un barrio marginal de la Ciudad de México o una persona que viene de Oaxaca o que viene de Sinaloa, esa persona tiene que trabajar mucho más, y puede llegar a tener todo lo que tiene este hijito de, pero le va a costar mucho más trabajo y va a tener mucho más mérito, digamos, y entonces también otra ideología fundamental es la meritocracia, esta idea de que, no, mi privilegio no es privilegio, yo fui al ITAM y me trataron muy mal y por eso ahora tengo derecho a tratar mal a todo mundo, y el ITAM es esta fábrica sádica en que los privilegiaditos van a sufrir para salir convencidos de que se merecen todos los privilegios, porque ya los torturaron, la cantidad de suicidios que hay, o sea, es una cosa hasta como de de torsura psicológica que hay ahí para meterles esta ideología de meritocracia muy vinculada al neoliberalismo de Ann Ryan y todo eso, y entonces creen que se lo merecen, ¿no? Eso ya está muy enfermo. Sí, eso ya está bastante enfermo, sí, sí, la presión es brutal, bastante enfermo. Pregúntenle a los que están ahí. pero es todo un sistema de educación, de entrenamiento, así entrenaban, por ejemplo, a los marines para ir a Vietnam que les quitaban el orgullo y luego se supone que en el combate lo rescataban. Pero fíjate, hay toda una serie de usos y costumbres y hasta muletillas que utilizan las élites mexicanas que son verdaderamente inaceptables. Yo recuerdo uno de una señora que decía, cuando alguien hacía algo correcto, ¿no? ético, decía, es que eso es de gente blanca como uno. Date cuenta de... Sí, yo me quedé así de veras muy sorprendido. La blancura es la mitad de la hermosura. Sí, claro, imagínate. Y eso sí se vive en Veracruz, por ejemplo, te los digo por experiencia propia, como era casi una norma y agua si te salías de la norma en que si salían las chicas con el pelo negro se lo pintaban, pero desde los 10 años de rubia y vaya que había una demanda de colorantes porque... El pelo malo. El pelo malo, el pelo negro. Entonces, se pintan... A nosotros nunca nos van a discriminar porque... No, yo creo que no. Pero en verdad tienen... Hay problemas... Hay regiones de Veracruz como en Córdoba, sobre todo Córdoba, Orizaba, en donde hay un racismo brutal donde si no... O sea, el pariente que se atrevía a casarse con una morena era excluido de la familia. Es excluido de la familia. Eso me parece patético y eso pasa en muy buena parte del país. Pues las letras de Cricri reflejan una parte de racismo. Sí, todos los negros son... El negrito Cucurumbe y ese sí. No, y que aparte es un mal portado y aparte qué bien que le lavan la boca con jabón. Qué divertido que lo castigan. El negrito sandía es un mal hablar. La negrita Cucurumbe quiere ser blanca. Ajá. Sí. Y luego métete tetés no vayas a ver a los negros que están en la calle. Esa es el peligro, esa es la amenaza a la virtud. Sí, es cierto. Los gañanes. Oye, pero sí hay un... ¿Sí se exacerbó el racismo o sí se cayeron las caretas de mucha gente? Pues las redes sociales tienen ese efecto, ¿no? O sea, creo que las redes sociales generan un espacio en que... O sea, tú no le dirías a una persona vete a tu culo acá si la estuvieras viendo de frente, ¿no? Pero en la red social sí se lo puedes decir o este... Entonces, sí, definitivamente. Y creo que justamente es un régimen mucho más desigual. Un régimen en que la mitad de la idea es el pastor para los que somos de cierto color y somos de cierta universidad y somos de cierto partido y todos los demás se vayan... O sea, seguro que genera que las diferencias sean más visibles y que esas diferencias pues se racializan. O sea, hace... Es increíble, ¿no? Hace 10 años con Obama como que había la idea de que el racismo podía ser un fenómeno que estaba pasando, pero pues vino lo contrario, ¿no? Vino el contragolpe y este... Y a mí, por ejemplo, viendo a Bolsonaro en Brasil, a mí me da miedo que este fanatismo anti-4T que hay en ciertos sectores de la sociedad se mute en una ideología neoracista fascistoide de ese tipo, ¿no? Y ya veo ahí a los idiotas oportunistas que van a estar felices de ser los líderes. No voy a decir nombres, pero seguro que ustedes ya saben que hay. Y aparte que están brincando así. No, bueno, Gabriel Cuadre, ¿no? Gabriel Cuadre es así como nuestro candidato va a ser el Mussolini mexicano, Con el apellido italiano y tal vez así. Hasta están barajando a Lorenzo Córdoba como uno de los posibles... Yo no creo que él sería de un partido tan de derecha, digamos, O sea, sería... Guardaría más las apariencias. Pero es que no es que sea un partido tan... Eso se trata de nuevo, En la democracia. La democracia se trata de guardar las apariencias. Tu libro de México racista empieza con esa famosa conversación por teléfono de Lorenzo Córdoba. Sí. Fue un mensabruto privado, como él mismo lo dijo. Sí, sí, sí. Pero es que... Sí, pero yo sí creo, fíjate, aquí... Tienes razón. Tienes razón. Aquí en México yo sí creo que tenemos una cultura profundamente racista, pero que está además muy ligada a una cultura profundamente clasista, ¿no? Claro. Pero que tampoco ha tenido mucho éxito político a muchos niveles. Es decir, vamos, sí han llegado al poder, sí han llegado al gobierno, todo lo que tú quieras. Y ha sido dominante a muchos niveles. Pero estaba como disfrazada. Exactamente. Se hacía mal vista. Teníamos la peculiaridad de que eso era... Estaba muy soterrado, estaba muy reprimido. Y ahorita está empezando a brotar a borbotones, y eso es a mí lo que me preocupa. Pues está brotando porque también está brotando por la renovación que dijimos. O sea, hubo un cambio de poder, un cambio de régimen, hubo un cambio, otro tipo de gente está en el poder. O sea, el gabinete de hoy no tiene nada que ver con los gabinetes de ahora. Y en general, en las instituciones públicas es otro tipo de gente que está en el poder. En los medios, o sea, digo, ahorita yo creo que la intelectual mexicana más famosa y conocida es Yasnaya Aguilar, una mujer indígena que escribe desde Ayutlaminja, ¿no? Y ella la publican en todos lados, la entrevistan de todos lados. Tiene mucho más visibilidad que los pobrecitos de letras libres y todo eso. Están ahí. Es que para una clase... Los que dicen que no hay debate. Para la clase social acostumbrada a gobernar, los que debían de servirle, ahora los están gobernando, ¿cómo se atreven? Exacto. Además, fíjate, regresando a cómo empezamos el programa, es que este es el debate, este es el fondo del debate y es un debate realmente que va a la raíz del problema, ¿no? Justamente debatir sobre el racismo es justamente ir al fondo de las cosas y eso es a lo que no estábamos acostumbrados. Ay, deberíamos de tener un programa de televisión que diga cien racistas dijeron que se vayan acostumbrando. Estás bien. Muchas gracias que nos acompañaste. Mi querido Federico, ¿verdad? Fue una muy buena conversación, muy agradable. Invítenme otra vez. No, seguro. Seguramente, porque mira que trabajas y eso se agradece. Así que bueno, pues señoras y señores, pues ya nos vamos, ¿no? Nos vamos una vez más, pero ya sabe que regresamos, nos vemos la próxima semana, también será un programón, comparta este y Federico, muchísimas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!